Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador ejecutaron al menos 116 personas entre los años 2014 y 2018, según informe de la Procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. Este es el primer documento elaborado en El Salvador que da cuenta de un patrón de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al Cuerpo de Seguridad, fenómeno denunciado constantemente por las organizaciones sociales y las Naciones Unidas. El informe recoge una serie de casos, de los 48 casos que han sido de los más emblemáticos, hemos considerado y el patrón común ha sido los patrones de comportamiento del uso excesivo de la fuerza de parte de la autoridad policial. Lamentablemente son 116 vidas humanas que se han perdido. El estudio deja un patrón de uso excesivo de la fuerza. Además, plantea la necesidad de una depuración del Cuerpo de Seguridad y de la creación de una política criminal integral que aborde estos hechos. Es impostergable la depuración policial, como hemos dicho también, y también la creación de una política criminal integral que tome en cuenta todos los fenómenos de violencia, sobre todo en las actuaciones policiales que se profesionalice la policía y también que se evalúen y también que se fortalezcan las inspectorías de seguridad, precisamente por la situación y los patrones de comportamiento que nosotros hemos identificado en esta investigación. El informe estima que el 94.1% de las víctimas son hombres y el 5.9% son mujeres, principalmente con edades entre los 18 y 24 años de edad. Además, el 46.6% de las ejecuciones se dieron en hechos múltiples, con al menos cuatro víctimas, el 36.2% en masacres con al menos cinco personas asesinadas simultáneamente. Entre las ejecuciones ilegales también se contabilizan al menos 28 menores de edad. Por su parte, la Procuradora Adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la Procuraduría para los Derechos Humanos, Beatriz Campos, explicó que la mayoría de estas muertes fueron atribuidas por las autoridades a enfrentamientos armados con supuestos pandilleros. Sin embargo, las investigaciones muestran que al menos la tercera parte de las víctimas fue torturada antes de ser asesinada. En ese sentido, se ha observado, por ejemplo, la recurrencia de casos que ocurren en los supuestos enfrentamientos armados que se han reportado de manera sistemática en los últimos años y donde se observa un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil e incluso señales, características que pueden apuntar a la ejecución extrajudicial, es decir, al asesinato de personas que más que un enfrentamiento pudieron haber ocurrido en espacios planificados donde estas personas han sido asesinadas por parte de la Policía. Todos los casos se registraron durante la administración de Salvador Sánchez Serén entre 2014 y 2019, periodo en el que identificaron un incremento en el uso excesivo y letal de la fuerza. Este es un informe de la prensagrafica.com